Mientras desmenuza trocitos de pan frío para alimentar a las palomas de la avenida Sáenz Peña, sus hijos ríen en la mesa, su esposa sirvete con limón y las pinturas colgadas en las paredes cuentan historias imaginadas. Alejandro Alaiza, el pintor, es un hombre sencillo, de trato amable y gentil. Vive en una casa de fachada blanca, una casa de espacios abiertos y corazón lleno. Una cosa que siempre hay en esta casa es que la mesa del desayuno se pone la noche anterior. Y eso, digamos, pues llegar en la época de la universidad, llegar muy tarde y ya el día siguiente había empezado. Es un hombre que está construyendo el día siguiente todas las noches y con mucha disciplina ha construido alrededor de la mesa, una mesa grande en la que entramos todos. Dijo alguna vez Andy Warhol, toda pintura es un hecho y cada pintura está cargada con su propia presencia. Los cuadros de Alejandro Alaiza son hechos, hechos que se reconstruyen cuando descienden de lo celestial a lo terreno. Y ahí está la presencia del autor, sus referentes sociales, sus referentes políticos, más aún, sus vínculos familiares, sus vínculos más personales. Yo venía de una familia que mi padre era abogado, era una familia de abogados, de gente más bien de trabajo intelectual. Y la preocupación para los jóvenes de nuestra edad era que nos formáramos intelectualmente en la universidad. Y yo tenía mucho más interés y encanto con las cosas manuales. Tuve un año de experiencia religiosa en un seminario donde la vida manual era la principal para poder meditar. Y esa relación fue una relación fundante en mi vida. O sea, descubrir que con el trabajo manual uno puede pensar mejor, con más claridad y con más realidad. Que no es una cosecha de ideas, sino que las ideas y las cosas que uno hace van relacionadas. Alaiza pinta de memoria, recordando la realidad. A veces la imagina. Me gustaba más lo figurativo, pero por otro lado tenía mucha dificultad con lo figurativo, pero era lo que más quería. Después, conforme vas creciendo, vas descubriendo que lo abstracto es lo estructural de cualquier cuadro. Y lo figurativo es una apariencia de lo fundamental. Comencé contando historias. Antes de comenzar a contar historias, las contaba, pero abstractamente. O sea, que el contar historias ha sido la manera de poder ver mentalmente lo que estaba tratando de pintar. En sus inicios, en la Escuela de Arte de la Católica, sus cuadros eran turbulentos. Él mismo los define así. El paso de los años ha cambiado su temática. El paso por la escuela es el paso por esos descubrimientos. Entonces uno, claro, recibe influencia, etc. Yo me acuerdo que cuando Alejandro Aláiz estaba en los primeros años, sus primeros años de pintura, hasta hizo unos cuadros abstractos, que es la cosa más alejada de lo que él hace, pues, ¿no? Pero eso le sirvió para encontrar. Todas esas experiencias le sirven a un pintor para encontrar su camino. Durante mucho tiempo se ha dedicado a la cátedra. Hace cinco años fue elegido decano de su escuela, la Facultad de Arte. Es riguroso cuando enseña. Cree que es necesaria la formación académica para el artista. Cree, además, en la disciplina al momento de pintar. Al mismo tiempo, acompaña a sus alumnos, los protege y disfruta con ellos cuando logran sus metas. Dicen algunos que su pasión por la naturaleza y su visión escultórica del cuerpo humano nos transportan a los tiempos del renacimiento. Y puede ser así. Lo que es evidente en cada uno de sus cuadros es una profunda espiritualidad que emana a cada trazo. No entra de frente el mundo de la pintura, ¿no? Entra el desasosiego, digamos, ¿no? Hasta que después entra a letras. En letras lee mucho. Alejo lee mucho, pero muchísimo. Filosofía, cosas de esas. Y después entra al mundo de la pintura, ¿ya? Entra más armado, ¿no? Más armado. Pero, digamos, este mundo de la pintura es terrible, pues conflictivo, interiormente conflictivo. Esta cosa que quiere expresar, no sabe si expresar lo que quería expresar. No es la expresión completa. Pero yo creo que siempre es la expresión por el mundo de lo que él tiene que dar. Su pintura es única en la plástica peruana. Hace de la realidad una hermosa alucinación. Siempre ha seguido un camino propio. Buscando más allá del perfeccionamiento formal, el equilibrio personal. La tranquilidad del espíritu y el alma. Una cosa que se puede decir de Alejo Alaysa es que él hace una pintura que es propia, ¿no? Que es suya. Y que es pintura, nomás. En un momento en que todo el mundo trata de estar a la moda y ser agresivo y ser chocante, Alejandro sigue buscando su propio lenguaje. Es un hombre de una sencillez y de una bondad, de una generosidad impresionante. Impresionante. Hay datos que son bonitos, ¿no? Alejo no es un hombre que haga la caridad de vez en cuando, ¿no? Hace siempre la caridad, ¿no? Pero no es la caridad de que yo tengo que cumplir, no. Es porque quiere a la gente. Me enseñó a tener una dimensión mucho más profunda. Y la sinceridad dentro de eso se encontraba en la disciplina que había que tenerle al trabajo. Ahí era donde iba a encontrarlo de verdad. Y es lo que estoy aprendiendo todavía, porque es más difícil. En realidad eso es lo paja de mi papá como profesor. Al menos en mi caso personal, ¿no? Es un sujeto que a mí me enseñó que el arte no era un trabajo de distraídos, de volados, de gente que no se concentra sobre su trabajo, sino todo lo contrario. Tiene que ver con pasiones, pero con las pasiones de un sujeto que se organiza sobre su proceso y que realiza las cosas que quiere hacer a través de mentalizar y proponer un proyecto ordenado. O sea, eso es lo que en el fondo me enseñó mi viejo, ¿no? No me vende la idea del pintor magnífico, del sujeto que sale a tomarse unas chelas y a florear en las calles, sino es del sujeto silencioso en su taller y que chambea. No importa el proyecto que tenga, está ahí dándole a lo suyo para que tenga validez. Alejandro Alaysa traspasa los límites del óleo. Transforma la información que le proporciona la vida en claroscuros eternos. Hace un pacto con el color, un pacto de belleza, un pacto de armonía, un pacto de humanidad.